Dicen que venimos a este mundo para sufrir y que cuando nuestro corazón se detiene y ya no bombea más sangre hacia nuestros órganos vitales es el momento en el que encontramos la paz pero yo la encontré antes en este lugar del mundo conocido como Bolivia por eso hoy vamos a ver mi primera vez en la paz no amigos están los jueguitos de arcade acá en la terminal de la paz vamos a llegar a la ciudad de la paz y ya nos encontramos con lo que sería la cervecería boliviana nacional vamos a llegar a la terminal de la paz y bueno nada eso aquí hay una historia que quería mostrar aquí los paseños son muy impacientes siempre están corriendo siempre están apurados ah como buenos aires siempre están estresados piensan que el tiempo se les va a reír y ya me estaba enseñando pero si puede irse por el otro lado vamos a pasar ahorita por san francisco que es un lugar me voy a recoger ahí está la iglesia es que este tipo pero ya ve y no aquí son así te cuento si si ah marcelia es igual esta es la iglesia de san francisco muy famosa muy tradicional este es el atrio de san francisco aquí se llevan a cabo conciertos reuniones manifestaciones hay música hay rap bailan hay artistas callejeras hay de todo acá todo el día todos los días si te vienes aquí siempre vas a tener un entretenimiento en la iglesia está en el atrio todo el atrio como ves está hasta arriba siempre hay algo siempre hay como teatros al aire libre hay de todo este en frente de la iglesia digo frente de la iglesia acá en el atrio que está la salida de la iglesia ahí hay de todo ahorita mira era que nos lo llevamos todavía es que por la hora ahorita es hora pico si punto de reunión cuando quieres encontrarte con alguien le dices bueno nos vemos en el obelisco listo y ahí se encuentra el obelisco si es re chiquitito 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 porque el que hay allá es pues enorme es un monstruo claro este es un edificio de estilo de estilo neogógico es decir estilo francés era mi colegio por eso se fue un colegio si este es un colegio si es un colegio muy antiguo de más de 100 años este es el club de la paz ¿no? si el club social de la paz es este que tiene verde y un club de la paz está en frente del obelisco si frente al obelisco es un colegio el movimiento de soldados es conocido eso lo han hecho por la guerra del Chaco la estatua de Simón Bolívar la baloncera por el contraruso ¿y esa bandera blanca por qué es? ¿por qué pusieron Andrés? es que justo a estas fechas hubo bastantes conflictos te has debido escuchar, hubo bastantes marchas, peleas y llegó a una marcha bastante grande de una facción del gobierno que querían destrozar la ciudad entonces el alcalde puso banderas blancas para enseñar el de paz puso toda esta parte todavía las dejaron ya pasó el conflicto pero todavía siguen las banderas bueno, acabamos de llegar a la ciudad de La Paz y ahora estoy en el teleférico línea amarilla y bueno, de acá vamos a recorrer un poco lo que sería la ciudad igual al principio vieron que otra introducción de cuando llega la terminal y esas cosas va a haber referencias de acá de Simón Bolívar uno de los libertadores de acá de Bolivia la verdad que me asombró esta ciudad que es bastante grande como pueden ver es muy grande, muy enorme me estoy hoy esperando acá cerquita por ahí está la plaza España la plaza España por ahí me voy a estar esperando vamos para el Santos un poco subiendo las escaleras teleférico bueno, yo estoy subido acá en el teleférico con Andrés ¿cómo estás hermano? cada día es turístico me voy a mostrar acá en la ciudad bueno, espero que salgan lindos los videos y eso que te estábamos diciendo claro, aquí está la plaza España y ahí arriba está el montículo que es ese alquiler que te he hecho es muy bonito lugar igual para caminar, para pasear igual para sacar fotos, todo increíble, está el teleférico de La Paz ¿el alto sería por allá? allá arriba vamos a dar la vuelta y vamos a igual vamos a subir por el alto allá arriba está el alto wow pero está dentro de las nubes sí, allá allá arriba como te he dicho está a 4.000 metros aquí ahorita debemos estar en unos 3.700 wow mira esas casas por ejemplo todos suben y si te das cuenta en toda la ciudad todas las casas están subiendo los cerros sí, sí, sí en todo lado vas a ver ahí casas en todo todos los cerros todas las partes sí, sí muchos edificios por ejemplo hay un edificio ahí verde y amarillo sí, hay de todo aquí, bueno ahí vas a darte cuenta no por esa parte del centro toda esta parte con los edificios esto todavía sigue siendo su pocache y igual vamos a pasar miraflores donde igual está en el estadio y por ejemplo cuando llueve ahí no se inunda la parte de allá no, porque esa parte parece como un hueco ahí, pareciera ¿no? sí, no, mira ahí como has visto hay muchos ríos por ejemplo vamos a pasar encima de uno de esos ríos y justo en esta parte en esa avenida que estás viendo pasa uno del río que se llama el Choquillap ese río más grande de La Paz y ese sí sabe desbordar cuando hay igual vamos a pasar por una zona que se ha derrumbado y que se ve desde aquí arriba ¿no? hay muchos deslizamientos justo en estas zonas porque hay muchas de estas casas que ves en los cerros y todo son, muchas son ilegales hay mucha gente que le mete nomás como en estas partes de aquí estas son rías nuevas son zonas que recién están apareciendo además un estudio de piso y no se le meten pero tampoco tienen alcantarillado y esas cosas y se remoja el piso y ya está se derrumbe ahora por eso se van a construir muy importante que la casa tenga desagüe porque el agua a los cimientos lo va haciendo que se asiente cada vez más y en un momento puede ser que se parta el ¿cómo se llama? la zapata ¿no? la zapata y aquí está y se derrumbe todo mira toda esta parte es lo que se ha derrumbado si ves aquí todavía están trabajando haciendo los trabajos todo esto que ves desde aquí arriba hasta allá abajo estaba lleno de casas toda esta parte se ha caído son casi 100 casas que se cayeron por suerte esas veces ya se sentía que el piso se estaba moviendo entonces se recuperaron las casas no había nadie no hubo víctimas fatales pero si digamos hay videos incluso hay una persona que grabó desde aquí y lo subió a youtube puedes encontrar cómo se estaba bajando todo el cerro se empezó a bajar y la persona de aquí arriba estaba grabando eso es como un efecto dominó sí todo desde aquí arriba llegó hasta abajo hasta la carretera ya se puede parar acá si no hay problema contarle que digamos no te muevas mucho todo tranquilo claro porque acá te mueves y se mueve todo sí ya firmé un poquito acá ya guaja de gente es una locura esta es la zona sur de La Paz ahí en Cochabamba es al revés en Cochabamba la zona sur es un poco más humilde ¿no ves? claro y la zona norte más aquí es lo contrario la zona sur es la parte digamos más rica de La Paz o sea donde están las casas más lujosas donde hay más digamos cosas de ese estilo ¿no? la zona norte la parte del alto es un poco la zona más humilde claro el alto el alto sí el justo ah pero es increíble ver todas las ciudades acá arriba cuando subamos en la parte de arriba igual en el alto es muy bonito también la vista porque ahí ya vamos a ver todo ese sería el río ¿no? ¿cómo se llama? Choqueyapo Choqueyapo el Choqueyapo wow claro y la gente lo que le da miedo un poco son estas partes ¿no? porque si ves es una caída bastante harta ¿no? el cual vamos a pasar justo encima del río donde estemos llegando ya a la estación de allá bueno si nos caemos espero caernos en el río en el río hay un río no sé si algo se ve pero bueno ese río va todo por abajo no mucho en serio pero bueno ahorita nosotros nos encontramos aquí ¿no? ahora estamos ahí y digamos ahí está la línea que da toda la vuelta a la ciudad y parte del alto ¿no? esta es la parte claro como un subte pero por arriba por arriba justo ¿y cuál? a ver cuál vamos vamos a acá vamos a subir luego vamos a tomar este y vamos a ir por el alto y vamos a dar la vuelta ¡ah! ahí está bien bueno vamos nomás esto hay que entrar así en movimiento ¿no? o nunca se no se para nunca por ejemplo es uno de los puentes de los trillizos se llama son tres puentes uno aquí otro allá otro al otro lado son tres puentes que son iguales son tres puentes que son iguales allá arriba están los mellizos que son dos puentes mientras el puente de las américas todos estos cruzando estas dos zonas y aquí abajo igual todavía se ve un poco del río que ya lo están empobedando aquí abajo justo aquí detrás de vos está ah está el río ese claro están poniendo como algo arriba ¿no? justo para evitar esto de los desbordes que había es una ciudad tan grande que increíble es enorme y el alto aparte que es más grande el alto es más grande que la paz fíjate la línea que pasa por encima blanca ¿no? la línea blanca la línea blanca la línea azul ¿y esos eran los puentes mellizos? este de aquí el primero es el puente de las américas y el otro es el melliz ah acá por la línea no sé si se va a ver porque estamos contra luz pero bueno pero se ve algo algo se va a ver ¿lo estamos yendo al alto o...? estamos yendo al centro vamos a tomar uno al alto ahí al alto y ahí sí vas a ver el alto el alto vamos a estar en lo alto en lo más alto puedes estar aquí acá hay edificios enormes este es uno de los más altos de aquí de La Paz y de Bolivia este tiene 150 metros claro contando desde aquí abajo hasta ahí arriba claro ¿de acá que viven personas o es de oficinas? todavía lo están acabando pero sí hay algunas partes por ejemplo aquí en la entrada si ves allá está la calle ahí hay un centro comercial y hay tiendas en una parte y en algunas partes todavía hay oficinas siguen completando esto es de la grúa ¿no? sí aquí llegan los autos de la grúa acá te traen el auto cuando chocás o te lo viaste si no increíble después hay muchas como paredes ¿no? como los ladrillos como sin terminar ¿no? eso es un dato importante de aquí de La Paz si has visto casi todos los edificios están sin terminar sin pintar no, no, no digo que por ejemplo allá mira hay como paredes que están construidas así en el medio ay, ay, ay o sea dices digamos como esto de aquí sí ah bueno son terrenos igual ¿no? los terrenos de la gente que bueno igual tiene sus terrenos y los separa así con las paredes pero igual esto de los ladrillos también casi todo es naranja ¿no? sí, sí eso me explicaban que era de los que claro si vos lo revocabas tenían que pagar impuestos más altos más altos y por eso es que sí generalmente claro la dejaron así medio terminada para la declaran como casa prefabricada ¿no? sí, sí por eso es como una ciudad naranja se ve igual desde arriba sí, sí y ese edificio grande de ahí que estás viendo es la casa del pueblo ¿no? ese es el edificio que he construido ya el presente gobierno y ese ya es como el palacio de gobierno ¿el negro o el blanco? el gris medio blanco ¿no? ahí está y el negro es el congreso ahí está la casa de gobierno y ahí es el congreso ahí es donde hace manifestación y esas cosas ¿no? ahí está la plaza Murillo y generalmente bloquean o sea, toda esta línea sería la edición de La Paz y el Alto ¿no? el Alto sí bueno, estamos acá en la línea morada estamos yendo a lo que sería el Alto ¿no? el Alto justamente bajamos ahí en la ceja ¿no? no no, vamos a llegar al Faro Murillo y vamos a tomar otro para ir a la ceja vamos a pasar la línea plateada la que va a cruzar vamos a ir a la ceja a ver si encontramos algún conocido ya en la ceja hay ferias ¿no? sí pero hoy día hoy día es jueves hoy día no es hoy día sí es va a haber una una parte de la feria pero la feria más grande es el domingo ¿y la feria de 16 de julio? esa es justamente ¿ah esa es el domingo? sí, el domingo ¿que el otro día no está ¿no? jueves jueves es pero hoy día más vamos a poder ver una parte ah, bueno estas veradas acá no, te morí subiendo eso no, yo me muero ¿cómo? y aquí igual a lo largo vamos a ver en la línea plateada como hay casas que están al borde ¿no? como estas incluso hay muchas más más al borde todavía o sea, ya hizo no es serenoso la idea ¿verdad? si no tomas de dron aquí no se necesita dron en el teleférico lo suficiente ya desde aquí ya puedes ver ya empiezan todos los puestos igual aquí ya puedes ver que también ya están empezando a construir edificios más altos ¿no? sí, sí está creciendo igual alto esta ciudad la feria ¿no? sí ya desde aquí ya empieza y es todo hasta el fondo esa es la feria ¿seguro? estoy aquí también y ya ya es parte no esta es la aquí por lo menos en esta parte puedes encontrar lo que son alimentos ¿no? sí también verduras todo lo que llega del campo que pueden irme vender acá esta es la feria de 16 de julio sí desde aquí empieza y se sube por la 16 de julio que es la calle que va hacia otro lado como aguanta ¿no? y sí bueno muchos digamos lo han puesto es concreto también a la parte para que no se derrumbe ¿no? y todavía aguanto ¿no? varios años que ya están aquí y ahí igual ves ¿no? todo eso es la feria no sé si se ve por la cámara pero pero sí ahí está toda la feria ¡fuah! se arma ¿no? y eso no es una parte ¿no? porque va hacia el otro lado todavía todas las calles colindantes están ocupadas ahí no se puede meter así con la cámara es muy peligroso puedes entrar ¿no? podemos entrar un rato pero sí hay que tener cuidado también aquí ¿o mejor filmar con el celular? tal vez mejor sí con el celular más fácil más discreto ¿no? más discreto sí porque si hoy día no es muy lleno los domingos es mucho más lleno la feria ahorita no está mucho ¿y eso qué es? ese son los yatiris ah son los yatiris sí un montón ahí sí hay hartos aquí estás conocido esta zona por eso cada caseta es un yatiri cada caseta es un aquí claro te pueden leer la suerte te pueden digamos quitar algún maleficio y como ves igual en las casetas hay de todo vas a encontrar todo aquí todo y a precios súper baratos ¿un celular? también hay celulares computadoras cámaras hay autos incluso hay animales también hay de todo quiero comprar una computadora puedes puedes encontrar también creo que habrá alguna asiento tampoco la paga ¿no? no se siente la altura la verdad yo no sé que se va a sentir la altura lo único que se siente es como un cansancio cuando subís escaleras pero nada más así que bueno sigo recorriendo bueno acá estamos en un cementerio ilegal era ilegal ah era ilegal ¿no? era ilegal mira son todas las tumbitas chiquitas que están acá el cementerio de la llamita el cementerio de la llamita ¿no? o llamita ¿no? de la llamita ahora está prohibido hacer alguna tumba porque como puedes ver esto puede empezar a filtrar ¿no? hacia las casas ¿no? claro ahora está prohibido enterrar a la gente ahí ¿no? está peligroso ¿no? pero puedes ver son tumbas que tienen muchos años ¿no? incluso algunas que tal vez incluso se están saliendo por eso igual ya no se permite ¿no? y puedes ver es bastante grande como este hay muchos cementerios alrededor de las laderas de la paz hasta por allá arriba ¿no? hay crucecitas por allá arriba todavía hay crucecitas wow mira como un cementerio como medio oculto ¿no? medio oculto hay 33 cementerios en toda la ciudad ¿así? 33 cementerios hemos pasado por el general y como este hay otros muchos ¿no? en diferentes zonas pero así serían ilegales ¿no? también hay muchos que son ilegales en muchas zonas alejadas que no son legales y claro ahí los entierran ¿no? sin ningún permiso ni nada claro porque es muy caro conseguir lugar en el cementerio en el cementerio en el cementerio los dos principales son el cementerio general y el cementerio Jardín que es como el cementerio para la gente que tiene más dinero ¿no? sí, sí ¿cuánto está más o menos? un nicho un nicho bueno depende igual de la antigüedad porque los primeros años no te cobran nada en el cementerio general luego ya tienes que pagar como una como una bueno tienes que va a ir progresando el dinero por cada año claro creo que son no estoy seguro ahorita creo que son como mil o dos mil bolivianos ¿no? de 500 a dos mil bolivianos dependiendo del sector ¿no? y va a ir subiendo por mes si cuando te cobran por año por año pero después te van a ir cobrando ya por semestre y así y todo esto con la intención de que claro al final tú ya no puedas pagar y bueno claro si tienes que retirar el cuerpo cuando no puedes pagar el cuerpo vos lo tienes que retirar o lo ponen en una cabina o algo así bueno si tú lo retiras puedes hacer lo que lo creen el cadáver y puedes llevarlo a otro cementerio ahora si nadie reclama el cuerpo porque hay varios casos entonces eso lo van a cremar y lo van a poner en una fosa común ahí vano simplemente lo sacan y lo ponen en una fosa común en una fosa común increíble mira acá hay una casa toda azul no sé de qué será no sé para igual debe ser jodido para algunas personas supongo hay gente que sí le afecta mucho la altura y para qué no hay como legarlo pero tú lo estás manejando muy bien ahí me dijeron no los gauchos los gauchos no aguantan no vas a aguantar hay dos italianos que se murieron acá en La Paz algo así me dijeron ah sí tenían un re miedo yo voy o no voy voy o no voy y bueno no por nada hay que recordar lo que pasó con el partido con Argentina ¿no? ah sí sí 6 a 0 era o 6 a 1 vinieron aquí directo y claro la altura obviamente les pasó factura marcalo de Michele acá está Marti lo buscan a Botero es el cuarto de Bolivia estaba solo Botero lo anunciamos 4 a 1 gana Bolivia solo, solo no le dio tiempo a Zanetti para cerrar ayayay 9 minutos del segundo tiempo lo digo ¿no? está para decirlo me parece ¿no? ¿anime sí o no? no, no digo nada porque es Argentina bueno me cuesta decirlo me duele hay solamente una hay bastante hay bastante que le decían a Argentina hay varios equipos ¿no? varios equipos hay que venir con respeto aquí a la altura bueno eso fue todo los teleféricos ¿no? sí aquí ya vamos a hacer este más para llegar ya a una línea digamos media línea vamos a hacer y ya estamos en el restaurante para comer el buen fricassé paseo bueno eso fue todos los teleféricos acá ahora voy a comer un fricassé paseño por primera vez voy a probar el plato de fricassé así que bueno si vean el siguiente video parate omita suscríbase y dale comenten lo que quieran ¡oh!